Hola amigos, bienvenidos a Dos en Tempo. Es nuestro segundo programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal te fue de fin de semana? Bien, bien, bien. Monterrey. ¿A gusto a tu rancho? En mi rancho. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pues a mi familia o qué? Familia, amigos, todo, a una boda también. Y muy bien. Y ya está. Ok, fue mucho igual. ¿Tú qué hiciste aquí? Yo, fíjate que me la pasé... Ah, ves que te dije que estaba enfermo un poco de la garganta. Y me dio un bajón como por ahí del sábado en la noche. Y la vez que me metí, vi series, pedí comida. A gusto. A gusto. Bueno, raza, y el tema de esta semana es las drogas auditivas. Las drogas auditivas o drogas digitales supuestamente son sonidos que simulan lo que genera una droga como la cocaína, el LSD, la marihuana. Estos sonidos se les conoce como sonidos binaurales, que básicamente lo que hacen es que provocan un estímulo en el cerebro o una sincronización a través de frecuencias. Y es lo que provoca supuestamente como este efecto, ¿no? Ok. El único que encontré es que se descubrieron en 1839 por un tipo que se llama Hewitt Wilhelm o algo así. Pues ya de ahí hubo como todo un boom. Pero está interesante porque, o sea, 1839 sí está como muy allá, ¿no? O sea, es como, y luego de repente hubo un boom ahí por el 2000 y después salió ahí, me acuerdo que vimos algo ahí en internet, dijimos, oye, pues este tema está interesante y ahorita les vamos a decir qué hay. Bueno, y de lo que estuvimos investigando, nos dimos cuenta que las ondas binaurales o los sonidos binaurales no son simplemente estar escuchando como un sonido de pajaritos y lluvia y así para dormirte, ¿no? O sea, es más una onda de frecuencias que te mandan a cada oído. Por ejemplo, a mi oído izquierdo me manda una frecuencia de 245 hertz y al oído derecho me manda una frecuencia de 240 hertz. Entonces, esa diferencia de 5 hertz es lo que provoca en tu cerebro la onda binaural. Ok. Que eso es lo que hace que tengas una sensación diferente a simplemente escuchar música. Y es ahí, o sea, esta diferencia que mencionas es cuando ya entra como en las etapas de beta, las ondas beta, las ondas gamma y todo eso, ¿no? Que es lo que supuestamente está relacionado, o más bien está relacionado, por ejemplo, con el sueño, ¿no? Con la relajación, las betas creo que están relacionadas con la concentración, ¿no? Con la concentración también, sí. Sí, por ejemplo, o sea, del 0 hertz al 4 hertz que estamos leyendo que es como cuando caes en un sueño muy, muy profundo. Entonces, cuando hacen esa diferencia de hertz de un oído al otro y se crea la onda binaural en tu cerebro de menos de 4 hertz, esa es esa etapa. Ok. Y así sucesivamente, de 5 a 8 es otra, de 9 en adelante es otra. Entonces, de ahí se puede decir como que de ahí parte, supongo que alguien dijo, oye, vamos a alterar ciertas frecuencias y vamos a estimular y vamos a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Está bastante interesante. Entonces, las frecuencias son las que se encargan de modificar estas ondas cerebrales, como ya lo mencionábamos, beta, teta, etc. Y lo que pasa es que llega a una zona del cerebro que se llama mesolímpica, ¿no? Que es la encargada, más bien, de controlar las emociones y provocar emociones como tristeza. Alegría. Tristeza, alegría, ¿cuál es otra? Relajación. Relajación. Relajación, 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 va. Y también investigando nos dimos cuenta que hay otras ondas relacionadas con la atención, con la relajación, con el sueño, este, con diferentes nombres, pero no nos vamos a meter tanto en ese tema, ¿no? O sea, como que vamos a platicar más de nuestra experiencia, este, al escuchar este tipo de... Y también llegar a una conclusión, ¿no? Sí, llegar a una conclusión y, pues, platicarles... Porque no se trata de decirles, hey, vayan a probar las drogas auditivas, la madre. Sí, no, no, no. Si dices, vamos a ver, a desmentir o, se puede decir desmentir o probar y ver qué pasa, ¿no? Ya al final diremos si sí sirven, si no sirven, o qué. Exacto. Va. Entonces, ¿cómo y dónde escuchar las drogas auditivas, no? ¿Cómo? Pues, se recomienda principalmente tener unos audífonos profesionales por aquello de la fidelidad del sonido. Y dónde, pues, la verdad es que cuando empezamos a investigar el tema, nos aparecieron miles de videos. Pero hay una página especial que es como la más famosía que se llama iDoser, ¿no? iDoser, sí. También en Google puedes encontrar mil cosas. Gracias. 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 Calma, se no muerto. Tiene un cosquilleo con un cambio de sonido bien caro. ¿Qué tal? Creo que es de tu. Este es para Slip, o sea 73-75 porque son nada más dos. Gracias. 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 O sea, te sacó de pedo. Me sacó de pedo muy cabrón. O sea, sentí que es como una película de terror pero sin los sustos. Ok. O sea, nada más estás muy metido en algo y de repente te cambian algo que te saca de onda. Ahora, hay algo que por lo que vimos en los videos de todo este sonido que es la… Sigo dormido, ¿verdad? De las puertas de ADES, es que la mayoría como que se retorcea. O sea, en tu caso no pasó, pero, o sea, la pregunta aquí es si realmente esas frecuencias tal vez tocan algo en suero que hace que se retorce, te retuerzas o… Porque como puedes decirte, güey, pues es como si de repente estás tú tranquilo y llega un güey y te asusta. Sí, claro. O sea, es como tal vez cuando sentiste esa frecuencia que bajó, pues sí te sacó de pedo. Ajá. Pero ya sentir un hormigueo si está cabrón, o sea… Sí. Cuando te asustas es como, ah, cabrón, ¿sabes? Pero no sientes como un pedo, ¿no? El hormigueo sí me sacó de onda bastante. O sea, lo quisiera volver a intentar, pero ya como en mi cama ya con luz apagada, se me hace que estar mucho más denso. Sí, sí. Y luego a ti. Conmigo pusimos un sonido binaural que era para la relajación sueño, ¿no? Ajá. Pues sí me sentí incómodo, la verdad. O sea, porque este no es tan ambientado, es como más de… Ok. ¿No? Que es como ahí medio raro. Y sí me sentí incómodo, así como que todo el pinche tiempo voy a estar escuchando esta madre. Pero después, digo, pasaron yo creo que algunos minutos. O sea, como que me quise incluso como sincronizar con este… Que no sé si fue eso, güey. Ok. Porque de repente fue como cuando estás viendo un péndulo también, ¿no? Ajá. Sí. No sé si eso fue parte de lo que hizo que me quedara jetón, güey. Wow. Tal vez fue como lo que me arrulló y me quedé jetón, güey. Ajá. Sí, no. Y de hecho, lo que estábamos hablando, en ese sonido, en el app, viene que estaba… Tu oído izquierdo está a 75 hertz y tu oído derecho o al revés está a 73. Entonces, ese diferencial de dos hace la onda binaural en tu cerebro. Ajá. Uno a cuatro, en ese diferencial es el sueño profundo, ¿no? El sueño, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que sí funciona. Este, a mí… Yo sentí algo muy raro que quisiera volver a sentir. La verdad, me gustó. ¿Como conclusión? Como conclusión, sí causa efectos. Yo lo sentí, ya lo viví. No es chavo, ¿no? Sí, sí. No es chavo, sí es algo muy interesante. Oye, pero algo que estaría bueno tal vez tocar, por los estudios y por lo poco que investigamos, o sea, no hay realmente como pruebas, una, científicamente, que funcionen. El tema es que no se sabe que funcionen y dos, sabemos o no se puede comprobar también que te puedan generar algo malo tal vez para la salud, ¿sabes? Sí, probablemente sí pueda que sea peligroso en… Sí. Usado en exceso o algo. Ajá. ¿Qué te dice? Que tal vez ciertas frecuencias tocan algo, ¿no? Que abren la puerta a algo que no sea bueno, güey, ¿no? Sí, nunca sabes. Porque… No hemos llegado. O sea, está interesante y la verdad es que sí… No es como que… Ah, vayan y prueben las drogas a ti, ¿sabes? Sí. O sea, sí es como… Es de pensar, digo, cada quien sabrá si lo experimento o no. En nuestro caso, nada más, o sea, lo hicimos para ver si sirvió o no. Sí. Creo que lo interesante es como concluir que no se sabe a ciencia cierta si esto a la larga puede crear un problema neurológico, ¿no? Sí, o un efecto secundario. Un efecto secundario. Un efecto secundario. Muy interesante es que si con sonidos podemos alterar nuestros estados de ánimo como de relajación, de meditación, de felicidad, de tristeza, de lo que sea, con puro sonido. O sea, sí… a mí se me hace interesante si el cuerpo se sabe sanar o se sabe curar solo. Ok, ok. Cómo… Cómo… Igual y este… Con cierta frecuencia, ¿no? Con cierta frecuencia, ¿no? Sí, igual y en un estado mucho más avanzado de la tecnología, que de alguna forma puedan accesar con audio tu parte cerebral que se encargue. Claro. Pues se los dejamos para que hagan la prueba si quieren, si no, también se entiende. No los invitamos. Sí. Porque… Que quede claro eso, ¿no? Porque al rato van a decir como… Ricky mismo nos dijeron que… Sí, nos dijeron que esto era bueno. No, no, no. Entonces… Voy a dejar los links aquí en la información del video para que lo chequen si les interesa. Este… Y espero que les haya servido de algo esta información. Sí, está interesante el tema, ¿no? Al menos muy interesante. Recomendación de la semana, raza. Yo les recomiendo este libro. Se llama Sapiens. Es… Yo creo que algo… Es un libro que todos tenemos que saber, que todos tenemos que leer para saber de dónde venimos y por qué. Este… Es muy interesante, la verdad. O sea, si te saca de onda, se los recomiendo demasiado. Sí, de hecho, lo tengo más bien en mi lista de libros por comprar. Porque sí me lo habían recomendado mucho. Y ya había escuchado varios comentarios que sí estaba muy bueno. Entonces… Yo les voy a recomendar otra serie. Porque como te dije, me metí el fin de semana. Creo que es nuevo de Netflix. Se llama Gypsy. Sí, Gypsy. Es de una psiquiatra que se empieza a meter en la vida de sus pacientes. No sé, porque todavía no lo he acabado, si es como para dar un mejor resultado. Hay un tipo que tiene una relación como de estas… Tóxicas. Entonces, no sé si realmente se está metiendo con la novia para conocerla y darle una mejor respuesta a este tipo o qué pasa, pero está interesante. Ok, muy bien. Entonces, pueden verla. Ahí está en Netflix. Ya está. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana.